¿Y cuál es la verdad si entre tú y yo sabemos que hoy? Dejaste na' ni la mitad de hoy Ni la mitad de la mitad quedó porque tú no Dejaste na' ni la mitad ¿Y cuál es la verdad si entre tú y yo sabemos que hoy? Dejaste na' ni la mitad de hoy Ni la mitad de la mitad quedó porque tú no Dejaste na' ni la mitad de hoy Dejaste na' ni la mitad de hoy Ya no queda nada en nada por mi parte Todo lo que haces yo murió en un instante Y no pudimos hacer Dejamos esto caer Esto se cayó, se nos fue pa'l suelo Fue una ilusión que acabó en un duelo La noche está en la oscuridad Que al decir verdad Nunca se pudieron borrar Oh yeah Nada ha sido fácil, sé que se tornó difícil Y que nada de todo es cuestión de suerte Te robaste lo más importante, mis recuerdos me dejaste para nunca me poder reconocerte Nada ha sido fácil, sé que se tornó difícil y que nada de todo es cuestión de suerte Te robaste lo más importante, mis recuerdos me dejaste para nunca me poder reconocerte ¿Y cuál es la verga si entre tú y yo sabemos quién? Dejaste na' ni la mitad Hoy Ni la mitad de la mitad quedó porque tú no dejaste en mi Ni la mitad La verdad no me interesa tanto Me advirtieron que no existen más los santos Todo ha terminado, todo se ha alejado Dejamos que se agote, todo tuvo su debido tiempo Estábamos enloqueciendo Y poco a poco ibas diciendo Que nos estamos perdiendo Todo tiene su final, ahora es que debemos partir Y si no valió ese tiempo atrás, es momento de ser feliz Ni una pizca de lo que guardaba el cofre Ni una de esas rimas por la medianoche No dejamos que esa florecilla brote, estamos libres de reproche No me digas que no vienes si te escribo y te digo que vengas No me mientas, que mi mirada te tienta No comprendas que aquí no hay más, que aquí no hay más ¿Y cuál es la verdad si entre tú y yo sabemos quién? Dejaste na' ni la mitad Quiero Anker, let's own the beat